Opa, yo que apunto rap, con tu venido, yo a un cordillero, opa. A ver que va para vosotros. No, no, ahora no vale, no hay punto para ninguno. A ver, falla los dos. A ver quién canta de Madrid. Bueno, a ver cómo has cantado tú. A ver cómo has cantado. Que hay con ella en mi camino. Na, 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 vendida en mi mentido. Y ver a dónde vas, qué es lo que ha pasado. Que te quedará después de tantos años. Y na, 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 mirándome a la cara. Na, 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 na. Y me atletas tanto daño mientras provocas tu casualidad.